Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Graciela Glutin de Piquelme y a las autoras del libro por haberme invitado, haberme convocado a comentar el libro. Bueno, quiero agradecer que nos está llegando a la directora de la carrera de Ciencia y Educación, Anaí Gelman. Gracias, Anaí. No, no, gracias por la invitación y la verdad que felicitaciones. Me parece, ya lo vamos a agarrar, como dice Flavia, pues la verdad es que todavía no lo hicimos. Pero yo estoy segura de que es un libro imprescindible para lo que se viene. Segura. Así que bueno, por suerte también, esto forma parte después de lo que derrama en la formación de los estudiantes, así que bueno, bienvenida. Dejé mucho. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Por favor, Flavia. Esto decía, ¿no? Bueno, primero, agradecer la convocatoria. Y segundo, voy a retomar algunas de las excusas que dijo Flavia en relación a la escritura del libro. A mí, la costumbre a la escritura es algo que me preocupa mucho. Y este, realmente, es un libro que está muy bien escrito. Es un libro que se lee, digamos, con mucha facilidad. Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que es un libro bastante complejo y, en tanto, tiene muchos datos, mucha tabla, muchos cuadros, digamos, y sin embargo es un libro que se invita a ser leído. Así que esto me parece un mérito importante, ¿no? No siempre la investigación va asociada a la buena escritura. Y bueno, y en relación con el texto, digamos, el libro que hoy presentamos, Deuda social y educativa con jóvenes y adultos, entre el derecho a la educación, los discursos de las políticas y las contradicciones de la inclusión y la inclusión, consta de dos partes. La primera parte serían seis capítulos, resultado del proyecto Educación y Formación para el Trabajo, Deuda social con jóvenes y adultos y mercado de inclusión de corto plazo. Es un proyecto UASIC y TIPONICET. Y del proyecto Los escenarios complejos de la educación y formación para el trabajo, Vigencia, Nuevos Sentidos y el papel de los actores sociales, también un proyecto UASIC. Ambos dirigidos por la doctora Graciela Clutilla de Querme, que conceden con ICET, ICE y la Facultad de Filosofía de Canela UBA. Y la segunda parte del libro es un dossier con el relato de experiencias institucionales, que fue elaborado especialmente para este libro por integrantes de los equipos provinciales de las jurisdicciones seleccionadas por investigadores y por docentes invitados. El objetivo general del libro y de las investigaciones que dieron origen a este libro ha sido contribuir a la comprensión de la complejidad, la diversificación, la superposición, que ya habían señalado Lidia y Flavia, digamos, de ofertas de educación y formación para el trabajo, y sobre todo evaluar la dimensión de la deuda social educativa en ella involucrada y la estimación de los recursos individuales y sociales aplicados y a veces no apropiados por diferentes ámbitos de la política educativa y social. Y como objetivo terminal, las autoras se propusieron identificar factores que intervienen en la regulación de las políticas a nivel del Estado nacional, provincial, regional, local, favorecedoras o no de la articulación y de la integración intersectorial para de alguna manera sentar bases para delinear mecanismos regulatorios en tal sentido. Y la investigación se estructuró a través de dos componentes fundamentales, conceptuales importantes y metodológicos también importantes. Uno es la idea de la deuda social educativa con jóvenes y adultos y el otro es la evaluación de lo que ellos llaman el mercado de ilusiones de corto plazo. Y las dimensiones centrales que estructuraron el diseño y la aplicación del modelo fueron la diferenciación social y económica de la población y la deuda social, con estos grupos originados en los déficits educativos de los jóvenes y adultos de 18 años y más. La segmentación institucional, tanto educativa como de los programas sociales que supone tipos y calidades de prestaciones escolares diferenciadas de acuerdo con grupos sociales. Los escenarios complejos de la educación y la formación para el trabajo que diseñan o no alternativas de atención para superar estas barreras. Barreras que son producto del resquebrajamiento del sistema educativo, de la fragmentación de los agentes y de las instituciones y de la juxtaposición de objetivos con la política social y con la política de empleo. Y también la diferenciación espacial en la dotación de recursos del sistema educativo y de la formación para el trabajo, o sea, la desagregación de la deuda social educativa por provincias y ámbitos locales. Para comprender estas situaciones, se procuró un acercamiento a nivel de ámbitos locales desde la óptica de las políticas públicas a nivel nacional y provincial. Y se articularon los niveles macro, mexo, micro, lo que permitió, o permite en todo caso, una mayor comprensión de la implementación de las políticas públicas y la configuración que estas políticas adoptan en las áreas locales. Junto con ello, el abordaje cuantico y cualitativo, posibilidad de identificar factores que intervienen en la regulación de las políticas a nivel del Estado nacional, provincial, regional y local, en términos de los problemas de coordinación e integración intersectorial. En síntesis, el libro sostendría la tesis de que existe una deuda social educativa desde una perspectiva de la política y de la planificación de la educación de jóvenes y adultos, y en tal sentido se argumenta que el reconocimiento y cumplimiento de esa necesidad insatisfecha debería ser retroactivo para la mejora de las condiciones de sociabilidad de todos los ciudadanos y no debería restringirse o acotarse su alcance a la finalización de un determinado nivel educativo de un determinado grupo etario de la población. Y una cuestión interesante que señalan las autoras es que han debido afrontar serias dificultades por falta de información para evaluar la articulación entre las políticas y medidas nacionales, provinciales y municipales, y esto es un problema serio para la investigación educativa de la República Argentina, la falta de datos estadísticos, o la precariedad del datos estadísticos cuando está. Y de esta primera parte del libro, a mí me interesaría ahondar tres conceptos que me parecen importantes, que aparecen en el libro, por lo menos a mí me resonaron como importantes en la lectura. Uno es el concepto de deuda social educativa, me parece un concepto muy potente este. Otro es la idea de la segmentación del sistema educativo, y el otro es el de educación e información para el trabajo. El concepto de deuda social educativa es vertebrador, ¿no?, de la investigación que de origen al libro. Como originariamente mi carrera de base es la lingüística, por deformación profesional yo siempre recurro al significado de las palabras. Y entonces la realidad cada vez en español le dice que deuda es toda obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo. Y también dice que es la obligación moral contra ir a con alguien. O sea, siempre hay dos protagonistas implícitos en una deuda. El que tiene un compromiso, que a veces cumple y a veces no. Y la persona que puede ser receptor de la cosa comprometida, que a veces no es receptor de la cosa comprometida. En términos sociológicos, digamos, está en correspondencia, digamos, con tales excepciones, una deuda social está constituida por todas las normas incumplidas, los programas fallidos, las inequidades generadas por el Estado, que ponen en grave riesgo el sostenimiento de la vida, la dignidad de las personas, las oportunidades de desarrollo humano. En otras palabras, digamos, se manifiesta en una violación al derecho a desarrollar una vida plena, activa, digna, en un contexto de libertad, de igualdad, de oportunidades y de progreso social. Y yo, digamos, voy a plantear algunas cuestiones que podrían ser los componentes explícitos o implícitos de una deuda social, asociando esta idea de deuda social al concepto económico de deuda. En la deuda siempre hay un acreedor a quien se le debe algo y que debe entenderse, como en este caso, como el conjunto de las personas con privaciones, con carencias, cuyos derechos se violan. Un monto que forma la deuda, definido en este caso como las necesidades no satisfechas, los derechos no respetados, las privaciones pasadas, las privaciones presentes. Un deudor, en este caso referido al Estado, que incumple sus deberes, pero también alguien impreciso que podríamos entender como la sociedad en general. Y después un tiempo, referido al atraso en el pago de esa deuda. Y la noción de deuda social educativa, entonces, expresa la incapacidad del Estado para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de toda la población excluida del sistema educativo. Esta incapacidad se manifiesta en la existencia de grupos de niños, adolescentes y adultos con escaso o nulo nivel de escolarización o con educación de baja calidad. Esa deuda social educativa comprende tanto problemas de accesibilidad y permanencia como de acceso al conjunto de bienes y servicios sociales. Esta deuda se expresaría entonces tanto en forma de exclusión de una determinada porción de la población del sistema educativo, pero también como una merma cualitativa respecto a la calidad de la educación blindada. En el caso de un libro que nos convoca hoy, la investigación se centra en la deuda social educativa para cuando jóvenes y adultos mayores de 18 años analfabetos o que no han terminado la primaria o la secundaria. Pregunta entonces, ¿qué recursos son necesarios para atender a las necesidades socioeducativas de esas personas excluidas del sistema educativo? La Ley de Educación Común, la Ley 1420 del año 1884 fue el primer instrumento legal en nuestro país que marcó las experiencias que se venían realizando en educación de adultos, no sólo para paliar el analfabetismo sino también para brindar educación al creciente número de inmigrantes. Si bien tuvo el logro de reconocer a la educación de adultos como parte del sistema de enseñanza básica, se la equiparó con la educación destinada a niños con rígidos mecanismos de control propio del nivel primario y homologando sus contenidos sin vincularlos con los sujetos jóvenes y adultos ni con el contexto socioeconómico y político. Y ahí, digamos, me aparece esta cuestión de lo ilusorio de la educación. Las políticas que se implementaron a lo largo de más de un siglo en general no favorecieron el reconocimiento de la especificidad y de la complejidad de esta modalidad y con una visión compensadora o una visión remedial se sostuvo la pretensión de equipararla pedagógicamente con los niveles del sistema destinados a niños y adolescentes. Esto contribuyó a que se identifique socialmente esta modalidad como una educación de menor jerarquía incurriendo muchas veces en desvalorizaciones propias de un sistema educativo selectivo y carente de aperturas y movilidades socioeducativas significativas. Y esto está muy bien señalado en el libro. Ahora, la ley de educación nacional establece en el capítulo segundo digamos que se debe garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y que habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. En concordancia con este objetivo la formación integral en la educación para jóvenes y adultos entonces requeriría de una mirada específica en lo referente a la formación para el trabajo no sólo como parte del desarrollo productivo y científico tecnológico sino también como constitutivo de la subjetividad de la trama sociocultural y política de toda la sociedad. Y ahí asocio esta idea de la distribución ilusoria con otra cuestión que también se plantea en el libro que es la configuración fragmentada del sistema educativo porque es uno de los factores de la configuración fragmentada que se reproduce en las desigualdades. La fragmentación da cuenta de una situación de quiebre de ruptura da cuenta de una distancia que se expresa en términos de extrañamiento cultural y que demarca fronteras a la pertenencia en las que los otros están fuera pertenecen a otros mundos. Cuando se plantea que el campo educativo está fragmentado se referencia a distancias que no pueden medirse en términos cuantitativos de mayor o de menor sino que esas fragmentaciones se distinguen por pertenencias a mundos culturales que difieren entre sí en virtud de los valores las expectativas y los modos de vida que los organizan. O sea que la fragmentación da cuenta de un modo específico de segregación social donde la tendencia es generar espacios socioculturales homogéneos y a la vez esta particular configuración entabla una distancia social entre los grupos que se caracteriza por la ajenidad. Y entonces ahí aparece la distribución y eso y es lo que decía Flavia aumenta el número de personas que asisten a la escolaridad etcétera etcétera pero en realidad digamos hay una gran cantidad de esas personas que quedan excluidas porque ingresan pero no permanecen no regresan. La fragmentación es una forma de organización del espacio resultante de una práctica social segregativa que construye mundos diferentes para los distintos grupos. Se trata de una configuración espacial que impide la coexistencia de lo múltiple y de lo diferente y genera una dinámica constante de fragmentación. La tendencia de incorporación a los distintos sectores sociales a la educación ha estado acompañada por un proceso de fragmentación del campo educativo consistente en la generación de diferentes instituciones para diferentes grupos. Y esto que decía Flavia o sea digamos escuelas que tienen posibilidades otras que no las tienen y esto se ve muy claro en el libro como queda librado a las posibilidades de la escuela y de los agentes locales resolver determinadas cuestiones digamos que son un parche de lo que el Estado no hace. Esta política entonces de inclusión segregada contrastan con una organización escolar que se resiste a cambiar y esta es una cuestión importantísima digamos hay una cultura escolar muy fuerte digamos que se resiste a cambiar y después cuando analice la segunda parte voy a mostrar cómo se pueden generar escenarios distintos de modo que la construcción de patrones de normalidad diferentes para cada fragmento educativo y por lo tanto la configuración de un espacio segmentado para la incorporación social está tal vez asociada a una construcción de tiempo y espacio escolar que no permite la multiplicidad y otra grave carencia que ha sido ampliamente destacada por los organismos internacionales y los organismos regionales de cooperación y desarrollo es que muchos países de la región no se han instaurado sistemas adecuados y de gran alcance para la capacitación de los jóvenes que desertan tempranamente de la escuela básica o que no alcanzan la instrucción secundaria y cuyo único destino en este momento es el sector informal con pocas esperanzas de revertir su situación tomando en cuenta la progresiva introducción de tecnologías informáticas en los sectores de punta de la economía que exigen cada vez más altos niveles educativos y de capacitación y conformar la educación y la formación en relación con la cuestión del empleo y ahí es la cuestión que viene ahora no significa que se reduzca la educación y la formación a una oferta de cualificación y este es otro error digamos cuando se habla de educación para el trabajo la función básica es la integración social y el desarrollo personal mediante la internalización de valores comunes la transmisión de un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía la creatividad la solidaridad requerida tanto para el desempeño productivo como para el ejercicio de la ciudadanía el proyecto educativo entonces en la formación profesional es un horizonte de oportunidades que tendría que buscar no sólo una formación específica para una ocupación sino que promueva y desarrolle la cultura del trabajo el desarrollo integral de las personas y el crecimiento personal y comunitario esto es lo que me despertó digamos la lectura de la primera parte del libro y ahora voy a la segunda parte del libro que son las experiencias locales y provinciales y yo me voy a referir sólo a una que es la de la provincia de Santa Fe porque es la que conozco la conozco mucho porque he trabajado 44 años en educación de adultos y conozco mucho la experiencia o sea que es una experiencia muy cercana en lo profesional y en lo afectivo digamos entonces por eso me voy a referir a ella específicamente como un ejemplo de la creación de otros escenarios posibles para una educación de adultos desde el año 2013 la provincia de Santa Fe lleva adelante el plan vuelvo a estudiar nosotros le decimos el vuelvo una acción de inclusión socioeducativa dirigida a jóvenes y adultos que por diversos motivos no han concluido su educación secundaria los equipos interdisciplinarios de la provincia junto con los municipios y las comunas van a buscar casa por casa los ciudadanos que no concluyeron la escolaridad secundaria para diseñar una estrategia que les permita volver a estudiar mientras tanto las escuelas generan un espacio motivador y diseñan trayectorias educativas de calidad atendiendo especialmente la realidad de cada estudiante a través de la figura del referente institucional entre actores quien acompaña la trayectoria académica del estudiante al interior del establecimiento educativo y simultáneamente un grupo de consejeros referentes de los jóvenes y adultos que vuelven a estudiar los acompañan fuera de la escuela para que logren sortear los inconvenientes que aparecen en su escolarización esto es cuando asisten regularmente a la escuela digamos en forma presencial pero también existe lo que se llama el vuelvo virtual porque haciendo uso de los entornos virtuales se amplía el alcance del plan con una iniciativa inédita e innovadora de cursado semipresencial destinada a estudiantes mayores de 18 años que no han podido concluir sus estudios secundarios con las estrategias territoriales desarrolladas hasta el momento la propuesta que contemple el acompañamiento de docentes tutores virtuales implica una parte del cursado virtual a través de la plataforma educativa de la provincia y encuentros presenciales en sedes territoriales cercanas a los estudiantes esta propuesta de cursado tiene anclaje en la realidad cotidiana y toma como punto de partir las situaciones problemáticas que interpelan el ejercicio de la ciudadanía en cada uno de los módulos se abordan los contenidos de los llamados núcleos de aprendizaje prioritarios de la interdisciplinaria y se propone la realización de proyectos de acción sociocomunitaria para que los estudiantes puedan lograr aprendizaje para transformar su realidad cercana la duración mínima total estimada para completar el cursado de tres años y existe lo que se llama también el tiempo de superación en la cual se implementa una estrategia de inclusión socioeducativa destinada específicamente a trabajadores que se suban a un cursado flexible que arrepienta la carga horaria laboral a través de la articulación con otras dependencias del Estado con gremios con empresas se logran acuerdos para que los trabajadores puedan contribuir sus estudios secundarios al interior de espacios laborales o sindicales asociados a escuelas de enseñanza media para adultos con un cursado semipresencial de tres años los trabajadores estudian entre pares con un currículum contextualizado a sus realidades muchas gracias 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 por ver el video.